Los castillos de arena. Peppa y su familia van a la playa. A Peppa y a George les fascina ir a la playa. Traemos muchas cosas. Tengan cuidado de no olvidar nada cuando nos vayamos. Sombrilla, bolsa de playa, toallas, cubetas, palas y también un balón. Bueno, antes de que empiecen a jugar, necesitan un poco de bloqueador. Hace mucho calor y Peppa y George tienen que ponerse crema para el sol. Vamos a jugar con este balón. Parece que sí sirve. ¡Qué bonito balón! George, lanza el balón y yo lo atrapo. ¡George, atrápalo! ¡Cielos! George es muy pequeño para atrapar el balón. Ya no llores, George. ¿Quieren tú y Peppa nadar un rato? Sí, por favor, papi. Les voy a poner sus inflables. Ya están. Te ves muy bien con tus inflables, George. Me toca, es mi turno. ¡Listo! Ahora podemos jugar en el agua. ¡Hurra! ¿Está fiel agua? Está tibia y rica. ¡Oh! ¡Ya es suficiente! ¿Tú empezaste, papá cerdito? Tal vez ya fue mucho salpicar. ¡Sí! Papi, me gusta estar en la playa. A Peppa y a George les fascina estar en la playa. A todos les fascina la playa. Peppa, George, ¿les gustaría llenar sus cubetas con arena? ¡Sí! ¡Ya vamos, mami! ¡Papi, papi! ¿Te podemos enterrar en la arena? Ah, bueno... ¡Di que sí, papi! ¡Ay, está bien! ¡Yupi! Peppa y George entierran a papá cerdito en la arena. ¡Hasta ahí! ¡Listo! Ahora no podrá salir. Se me está carentando la cabeza. ¿Me puedes dar mi sombrero? Bueno, si lo pides, por favor. Por favor, ¿me puedes dar mi sombrero? Sí, con gusto, papi. ¡Qué bien! ¡Ay, creo que voy a dormir un poco! George, hagamos castillos de arena. Peppa y George hacen castillos de arena. Ahora ponemos arena en las cubetas. Así. Volteamos las cubetas y luego las empujamos. Después las levantamos. ¡Y está listo! Un castillo de arena. ¡Y listo! Otro castillo de arena. Peppa, George, hora de ir a casa. No vayan a olvidar nada. Vamos a ver si no olvidamos algo. Toallas, bolsa de playa, sombrilla y también el balón. Eso es todo. Estoy segura de que se nos olvida algo. ¡Claro! Se nos olvidaba el sombrero. Papi, olvidamos a papi. ¡Oh, sí! Olvidábamos a papá cerdito. ¿Qué? Papi, casi te dejamos. Y George se acordó de ti. Bueno, me da gusto de que George se acordara de mí. ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¿Qué piedras tan grandes? Peppa y George van a la playa con los abuelos. A Peppa y a George les fascina la playa. ¿A dónde se fue la arena? No hay nada de arena en esta playa, Peppa. ¿No hay arena? Pero queríamos hacer castillos de arena. A Peppa y a George les encanta hacer castillos de arena. Pequeño George, no te empades. Hay muchas cosas emocionantes por hacer en las playas de piedra. ¿Cómo qué? Cuando la arena se va, deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras. Se llaman piscinas de piedra. Y en cada piscina de piedra hay algo especial que el mar dejó. Veo algo que está brillando. ¡Una moneda! ¡Guau! Tal vez sea el tesoro de un pirata. Vamos a recolectar las cosas que encontremos. Sí, las guardamos en el cubo de George. ¡Qué sorpresa nos espera en esta piscina! No hay nada especial en esta piscina. ¡Oh! No, no digas eso. Siempre hay algo, Peppa. Ve más de cerca. ¡Oh! ¡Ahí hay algo! Sí, es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! El cangrejo muerde el dedo de la abuela. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! ¡Mira, George! El cangrejo camina hacia los lados. George finge ser un cangrejo. Peppa quiere ser un cangrejo también. Somos unos cangrejos. Muardo, muardo, muardo. Muardo, muardo, muardo. ¡Auxilio! Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme. Muardo, muardo, muardo. Somos unos cangrejos. Muardo, muardo, muardo. ¡No, no, no! ¡Cangrejos malos! Regresen a sus piscinas de piedra. Sí. Vamos a buscar unas piscinas de piedra. ¿Qué es lo que ven? Una caracola. Ahí pueden escuchar el mar. ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído, puedes escuchar el mar. ¡Guau! ¡Escucho el mar! Adoro mi caracola. George, ¿quieres buscar una caracola también? ¡Caracola! Eso no es una caracola. ¡Ah! Peppa tiene razón. Esa no es una caracola. George encontró un fósil. ¿Qué es un fósil, abuelo? Un fósil son los restos de un animal que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Rar! Las piscinas de piedra son muy divertidas. Sí, lo son para nosotros. Pero no para este pececito. ¿Un pez? ¿Dónde? ¡Oh! Pobre pececito. Quedó atorado. ¡Oh! ¡Oh! Abuela, el pececito dice que quiere regresar al mar. Tal vez puedas usar tu cubo para rescatarlo. ¡Sí! Peppa rescata al pececito al ponerlo en el cubo. No te preocupes, señor pez. Pronto vas a estar con tus amigos. Adiós, señor pez. Adiós, señor pez. ¡Oh! 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 Me gustan las piscinas de piedra. ¡Qué calor! El sol está brillando. Es un día muy caluroso. ¡Qué día tan asoleado! Peppa y George tienen sus botas puestas. Van a saltar a los charcos de lodo. ¡Canten los charcos de lodo! ¡Ay, no! Hace mucho calor y los charcos se secaron. ¡Mami, papi! Los charcos de lodo están secos y no podemos saltar así. No importa, Peppa. Está tan asoleado que puedes jugar en el chapoteadero. ¡Sí, el chapoteadero! Primero tienes que ponerte tu traje de baño. ¡Sí, mami! Peppa y George se ponen sus trajes de baño. Mamá cerdita tiene puesto su traje de baño. Y papá cerdito también lo tiene puesto. ¡Hace mucho calor! Necesitas bloqueador. ¡Está grasoso y asqueroso! ¡Tanto escándalo por nada! ¡Sí, todos necesitamos ponernos! ¡Oh! ¡Vamos, George! Pongamos aire en este chapoteadero. Papá cerdito está inflando el chapoteadero. ¡Es muy fácil! Peppa toma la manguera y mamá cerdita abre el grifo. ¿En dónde está el agua? ¡Ah! A Peppa y a George les fascina su chapoteadero. ¿Helados? ¡Helados! La señora coneja vendiendo helados. ¡Helados! En días muy calurosos, la señora coneja vende helados. ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? ¿Sí? Ah, bueno. Supongo que en un día tan caluroso pueden. ¡Hurra! ¡Me traen uno también! ¡A todos les gustan los helados! ¡Hola, mamá cerdita Peppa y George! ¡Hola, señora coneja! Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora coneja, ¿me da un cono, por favor? Con mucho gusto, Peppa. ¡Gracias! El mismo para mí y otro para papá cerdito. Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ah, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas. Bueno, pues tienes mucha suerte, porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio. ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita. ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio que no se la quiere comer. Gracias, señora coneja. Disfruten el clima. George, ¿en serio? Creo que deberías comer tu paleta antes de que se derrita y se derrame en el suelo. ¡Ay, no! La paleta de George en forma de dinosaurio se derritió. Puedes compartir el helado de papá. No habrá problema. Hace tanto calor que papá cerdito se quedó dormido. Papá cerdito tiene calor. Vamos a mojar a papá para refrescarlo. Buena idea, Peppa. ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, papá cerdito. Y así te sentiste fresco. Oh, ya vi. Gracias, Peppa. Miren, hay charcos de nuevo. Ven, George. Vamos por las botas. Peppa y George están usando sus botas. A Peppa y a George les gusta este día caluroso. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Tanto ruido! La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe. ¡Hola a todos! ¡Hola! Deben estar cansados después del largo viaje. Sí. Creo que deberíamos dormir temprano. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la habitación del bebé Alexander. A Alexander le gusta el ruido. Lo hace dormir. Nos gusta el ruido en esta familia. Somos una familia ruidosa. Peppa, George, se quedarán en mi habitación hoy. ¡Oh, qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? ¡Es la aspiradora! ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la tía cerdita toca la trompeta? ¡Para que Alexander se duerma! ¡Entre más ruido, mejor! Disculpe, no hay una forma que no sea... ¿Con ruido? Descubrimos que el ruido es la mejor forma. Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! ¿Sin ruidos? ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá cerdito? ¿Tres veces? ¡Cincuenta veces! Papá cerdito pasea al bebé Alexander cincuenta veces alrededor de la casa. Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? ¡Voy a apagar la alarma! ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? ¡Espera, papi! ¡Esa es la habitación del bebé Alexander! ¡Ah! La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! Papá cerdito encendió la alarma. El ruido despertó a todo el vecindario. La señora conejo llegó en su helicóptero. ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander! Una vez más ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. ¡Bien hecho, papá cerdito! Deberían venir con más frecuencia. ¡A nadar! Peppa y su familia están en la piscina. Papá cerdito usa su traje de baño. Mamá cerdita usa su traje de baño. Peppa usa su traje de baño. ¡Deprisa, George! ¡Todos te estamos esperando! George usa su traje de baño. Peppa, George, dejen que papá les ponga sus flotadores. ¡Listo, George! Tus flotadores te hacen ver más grande. ¡Ahora yo! ¡Bien! ¡Ahora ya podemos ir al agua! ¡Hurrá! ¡Es la primera vez que George está en la piscina! ¿Por qué no metes un pie al agua, George? ¡Tal vez debas intentar con el otro pie! ¡Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo! ¡Buena idea! ¡Bien hecho, George! ¡Pero no hay por qué salpicar tanto! ¡Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! ¡Richard, sostente de esto! ¡Para que practiques la patada con tus piernas! George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? ¡Muy bien! ¡Pero trata de no salpicar! Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. ¡Richard tiene una regadera de juguete! ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! ¡Richard arrojó su regadera a la piscina! ¡Mami! Lo siento, Richard. No la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Oh! ¡Hurra! Aquí tienes. ¡Cui! ¡Cui! Buen trabajo, papá cerdito. Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. ¡Oh! ¡Oh! La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Peppa. Los trampolines solo son para los adultos. ¡Oh! Alégrense las dos. Pueden verme hacerlo. ¡Ay, papi! Tu estómago está muy grande. ¡Ah! ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. Por favor, no nos salpiques mucho, papi. Puedes apostar a que no lo haré, Peppa. Ah, creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. Sí, no nos salpiques mucho, papi. ¡Ja, ja, ja! Tranquila, Peppa. ¡No nos salpiques, papi! Te dije que no lo haría. Muy bien, papi. Bien hecho, papá cerdito. No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. ¡Ay! Papá cerdito salpica todos de agua. Papá cerdito. Disculpenme todos. El acuario. Peppa alimenta a Goldie el pez. ¡Es hora de cenar, Goldie! ¡Oh! Goldie no come. Se ve un poco triste. Creo que se siente solo. No tiene amigos peces. Tal vez Goldie podría visitar el acuario. ¿Qué es un acuarurio? El acuario, Peppa, es un lugar donde hay muchos peces. ¿Te gustaría ir al acuario, Goldie? ¡Ja, ja, ja! Eso significa sí. La familia lleva a Goldie el pez al acuario. Ojalá encontremos un amigo para Goldie. Estoy seguro que sí, Peppa. El acuario tiene todo tipo de peces. Hola, señorita Liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. ¿El acuario tiene todo tipo de peces, señorita Liebre? Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldie. Espero que encuentren uno. Disfruten el acuario. Gracias. La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. Mmm. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¡Meow! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh, oh, oh! ¡Papá Cerdito! ¡Hay un pez enfrente de usted! ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Wow! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí. Me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Wow! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Wow! ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! ¡Oh! Es la señorita liebre con un traje de buzo. ¡Oh! Está limpiando el acuario de peces. ¡Báblala, lágrame! La señorita liebre dice hola. ¡Báblala, lágrame! Es difícil hablar bajo el agua. ¡Báblala, lágrame! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, señorita liebre! Este fue el último acuario de peces. ¡Oh! Y no encontramos un amigo para Goldie. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah! ¡Qué bien! Es mi sala favorita. Hola, Peppa. ¿Ya encontraste un amigo para Goldie? No. ¡Ah! ¿Quién es ella? Es solo Ginger, mi pececito dorado. Le encanta el acuario. ¡Hoo, ho! Parece que Goldie encontró una amiga después de todo. ¡Goldie ya no está solo! ¡Hurra! Y Goldie puede visitar a Ginger todas las veces que quiera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La gran carrera! Está lloviendo mucho y el techo de la escuela tiene goteras. ¿Cómo podemos recolectar dinero para arreglar el techo? Podemos hacer una carrera benéfica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué significa eso? Es un día de campo y la gente da dinero para ver a otros correr. Y entre más dinero dan, más dura la carrera. Buena idea, papá cerdito. ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Qué? Bueno, yo corro hasta donde ustedes quieran. Papi, pero tú no aguantas mucho. Tonterías. Yo soy un experto para correr. Bien. ¿Quién más quiere correr? No, gracias. Yo daré dinero por ver correr a papá cerdito. Yo también. Y yo. ¡Excelente! Gracias, papá cerdito. Peppa y su familia están comiendo espaguetis. Delicioso. ¿Aún hay más espagueti? Papá cerdito, ya te comiste tres platos. Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. Oh. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta donde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. El supermercado. Y luego hasta aquí. ¡Es el gran taller de mi abuelo! Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! ¡Lo conseguí! ¡Ahora vamos a comer! ¡No, papi! ¡Esto solo es un dibujo! Sí, tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. ¡En sus marcas listo! ¡Fuera! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Agua! ¡Agua! Papá llegó al supermercado. Está sediento de tanto correr. Vamos a ver por el telescopio. ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca. ¡Ay! ¡No corre muy rápido! Papá llega al gran taller. ¡Es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! ¡Te ves acalorado! Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía. ¡Toma esta paleta! ¡Muchas gracias, gran perro! ¡Qué refrescante! ¡Una avispa! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá cerdito. ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Y va muy rápido! ¡Viva! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Ya puedes detenerte, papá cerdito! ¡Ya tenemos dinero para reparar el techo! ¡Al fin, la avispa se fue! ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Con todo lo que corriste, nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo! ¡Gracias, papá cerdito! ¡Eso no fue nada! ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. ¿Hola? ¡Buen día, señor cerdito! Nos conocimos en el aeropuerto, ¿lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí, desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. ¡Saluden, niños! ¡Hola! Soy Kylie canguro. Soy papá cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm, eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. ¡Vamos, Kylie! ¡Vamos a jugar en el jardín! Podemos jugar a mi juego favorito. ¡Saltar y saltar en los charcos de lodo! A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. ¡Oh! Parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! Muéstrale, Kylie. Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. Y lodoso. Así es como saltas en charcos de lodo. Peppa y Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. Peppa y Peppa y Peppa y Peppa y Peppa y Peppa y Peppa están en casa de Danny Perro. El Capitán Perro cuenta historias de cuando era marinero. Navegué por todo el mundo. Y luego regresé a casa. ¡Oh! Pero regresé para quedarme. Y no me volveré a subir a un bote jamás. Papá, ¿extrañas el mar? Bueno, a veces. Son Gran Perro, el Abuelo Cerdito y el Abuelo Liebre. ¡Hola! ¿Puede venir el Capitán Perro a jugar? ¿Qué? Vamos a ir a pescar, Capitán. En un bote. Iremos al mar. Bueno, vamos. Pero, papá, dijiste que no te volverías a subir a un bote. Oh, sí. Eso dije. Muy bien. Adiós. Adiós. Bueno, ya se van. En un bote. Sin mí. ¿Pero qué vas a hacer ahora, papá? Ah, no lo sé. Tal vez limpiar las algas de la casa. Pero no hay algas en las casas, Capitán. No, claro que no. Nos llevaremos mi bote. ¿Tienes la certeza de que su bote es seguro, Abuelo Liebre? Oh, claro que es seguro. Yo mismo lo hice. No necesitamos eso. ¡A zarpar! Me encanta venir a pescar. A mí también. ¿Qué se necesita para venir a pescar? ¿Cañas de pescar? No, la canasta del almuerzo. Muchas gracias por navegar el bote, Abuelo Conejo. Pero yo no navego el bote. Pensé que alguien más lo hacía. Ay, no. Nadie navega el bote. Estamos perdidos en el mar. Miren, el bote del Abuelo Liebre se hunde. ¡No teman! He estado en peores situaciones que esta. ¿En serio? No. Esta es la peor. Estamos salvados. Pero estamos en una isla desierta. Solo con el mar y el cielo de compañía. Y no tenemos nada de comida. Yo tengo una barra de chocolate. Qué bien. Hay que guardar el chocolate en caso de que nos dé hambre más tarde. Ay, no. El Abuelo Liebre se comió toda la comida. Qué horrible lugar para estar perdido. ¿Alguien extraña el queso? Solo hemos estado aquí cinco minutos, Abuelo Conejo. Pondré una marca en la arena cada vez que piense en queso. Tenemos que pedir ayuda. ¿Pedir ayuda? ¡Qué excelente idea! El Abuelo Liebre es muy bueno gritando. ¡Bien! ¿Qué fue eso? Ese fue el llamado del mar. Alguien está en problema. ¿Qué podemos hacer? ¡Los rescataremos! Podemos usar el bote de gran perro. Un minuto. Dije que no volvería a subirme a un bote jamás. Pero, papá, necesitan que los rescates. Tienes razón. Solo esta vez. Volveré a navegar. Sujétense, niños. Sí, Capitán Perro. ¡A todo vapor! Ya no tenemos comida. No queda nada que comer. Debe haber algo para comer. Tierra a la vista. ¡Hurra! ¡Estamos salvados! El Capitán Perro salvó a los abuelos. ¡Hemos llegado! ¡Todos bajen del bote! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en unas semanas! Papá, ¿a dónde vas? Yo pensaba en navegar por el mundo otra vez. Pero, papá, ya no eres un marinero. No, claro que no. Déjenos el mar a nosotros, Capitán Perro. Sí, y cuando se vuelvan a perder, usted los rescata. ¡Qué lluvioso! Está lloviendo. Pepe y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Pepe, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo, donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? Papá, sí podemos verlo. No está escondido. Mira esto. Voy a poner el patito aquí. Ahora, dime dónde está. Ahí. Exactamente. Eso es muy fácil, papi. No siempre será tan fácil, Pepe. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, que empiece George. Bueno, esperen aquí. Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. ¡Oh! George. Puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. Estás muy caliente. Frío. ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Pepe. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Pepe lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. ¡Ya vine a encontrarte, patito de hule! ¡Ya sé dónde estás! ¡Estás en el lavabo! ¡Oh! El patito de hule no está en el lavabo. ¡Ya sé! ¡Estás debajo de la mesa! El patito de hule no está bajo la mesa. ¡Denme una pista! ¡Por favor! Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Pepe encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! ¡Bien! Esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Pepe y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Pepe. Pepe, ¿qué se hace con un charco de lodo? ¡Se brinca y se brinca! ¡Se brinca y se brinca en los charcos de lodo! ¡Me gustan los juegos de días lluviosos! ¡Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo! ¡No! 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 El día libre de la señora coneja. Peppa, George y Sucia Oveja durmieron en la casa de Rebeca. Es divertido comer zanahorias en el desayuno, mamá coneja. Sí, siempre desayunamos zanahorias. Podría comerlas todo el día, pero mejor me voy al trabajo. ¡Que tenga buen día! ¡Hasta luego! Y dígame, ¿por qué usted no trabaja? Sí trabajo, Susy. ¿Quién crees que cuida a estos dos pequeñitos? Tú lo haces, mami. ¿Me puedes ayudar a recoger tus juguetes antes de que alguien se resbale, por favor? Tal vez sea mi hermana. Hola. Hola, señora coneja. ¡Tía! No tardaré mucho porque tengo bastante trabajo que hacer. Hay que cobrar en el supermercado, el carrito de helados y conducir el autobús. ¡Nos vemos luego, hermana! ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! ¡Tendré que saltar para trabajar! No, hermana. Mejor quédate a descansar. Pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? El supermercado. Perfecto. Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. Sí, mami. La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. Yo haré su trabajo. Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga, ¡ah! ¡Oh! Casa de Rebeca, ¿quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. Carrito de helados de la señora Coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora Coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. ¡Ah, fresa! ¡Ah, está derretido! ¿Qué te parece un helado de sopa? ¿Servicio de grúas de gran perro? La señora Coneja está enferma. Mamá, ¿usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡En marcha! El auto de mamá oveja se descompuso. ¿Servicio de grúas de gran perro? ¿Puede ayudarme, por favor? Enseguida voy para allá. Quiero disculparme por cualquier inconveniente que les pueda causar este viaje. No es sencillo conducir un autobús. Vender helados no es nada fácil. Cobrar en un supermercado no es sencillo. Creo que ya estoy mejor. ¿Puedo levantarme? ¡No! Tienes que quedarte quieta. Pero no dejes de respirar. ¿Se siente mejor, señora Coneja? No es fácil hacer tus trabajos. Y no es fácil cuidar a tus pequeñitos. Regresarás a trabajar mañana, ¿verdad? Sí. Y tú regresarás a casa, ¿verdad? Sí. Peppa y sus amigos juegan en la casa de Dan y Perro. Soy el capitán del barco, navegando por el océano. Nosotros somos piratas, rayos y centellas. ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Cebra. Hola, mamá perro. Tengo una postal para usted. Gracias, señor Cebra. Adiós. ¿De quién es esa postal, mami? Es del capitán Perro. ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ajoy, señor Cebra! ¡Hola, capitán Perro! ¡Hola! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! El capitán Perro llegó a casa desde el mar. ¿Mi capitán Perro? Mamá Perro, querida mía. ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! ¡He decidido que mis días de viajar terminaron! ¡He viajado por el mundo e hice una fortuna! ¡Oh! ¡Y luego la perdí! ¡Oh! ¡Y la volví a ganar! ¡Hurrá! ¡Ah! ¡Me encanta viajar! ¡Pero hay algo que extraño mucho cuando no estoy! ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! ¡Así que colgaré mi sombrero de capitán para siempre! ¡Déjenme contarles sobre mis viajes! ¡Me fui por un año y un día! ¡Navegando por el mundo! ¿Por todo el mundo? ¡Sí! ¡Qué hice hasta abajo! ¿Te caíste? ¡No! ¡Me agarré muy bien! ¡Guau! ¡Qué gran aventura! ¡Lo fue! ¡Y traje regalos para todos! ¡Oh! ¡Regalos! ¡Aquí hay un tambor para Dani de una jungla muy lejana! ¡Gracias, papá! ¡Muy bien, Dani! ¡Puedo pegarle más fuerte! ¡Creo que eso es suficiente por ahora! ¡Y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta! ¡Oh! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. ¡Sí! ¡Oigo la orilla del mar! Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Oh! ¡Qué lindo! Esto me será muy útil. ¡Ah! ¡Qué bueno es estar en casa! Es muy temprano y el Capitán Perro ya se despertó. Papá, ¿qué estás haciendo? ¡Revisando el viento, Dani! ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. ¡Pero papá, ya no eres un navegante! ¡Oh, sí! Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano. Pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! Es una copia exacta de mi bote. Podemos llevarlo a navegar. ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ajoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? Sí. ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani. Si tú eres mi primer oficial. Sí, por favor. ¡Lanza el bote! ¡A la orden, capitán! El viento viene del sudeste. Las aguas están en calma. Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo. Ahora, mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos. ¡Ja, ja, 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 ja! Al capitán Perro le gusta navegar por estanques de patos. A todos les gusta navegar por estanques de patos. ¡Ja, ja, 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 ja! El abuelo cerdito le muestra a Peppa y a George su jardín. Aquí están mis coles, brócoli y coles de Bruselas. Las papas, zanahorias y remolachas viven aquí y por allá está la fruta. ¿Y qué es eso, abuelo? Eso, Pepa, es una hierba. ¿Qué es una hierba? Una hierba es una planta traviesa que crece en un lugar donde no debería. Sácala y ponla en este cubo. No hay lugar para hierbas en mi pequeño jardín. El abuelo Cerdito está muy orgulloso de su jardín. Quizás hay espacio para sembrar un poco de fruta por aquí. ¿En medio de mis zanahorias? No, Pepa. Las frutillas van con las frutas. Todo tiene su lugar. ¿No es verdad, abuela Cerdita? Sí, abuelo. ¿Podemos encontrarle un lugar a esto? Eh, no. ¿Qué es eso, abuela? Es un gnomo de plástico, Pepa. Y va a vivir en nuestro jardín. No, no es cierto. No hay espacio. Hay mucho espacio. ¿Qué tal aquí? No puedo tener a esa cosa fea viéndome todo el día. Pepa, George, ¿creen que mi gnomo es feo? No, abuelita. Yo creo que es muy lindo. Ya ves, abuelo. Te ganamos. El gnomo se queda. Ah, y aquí vienen los demás. ¿Qué? El señor toro le trae al señor gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos. Gracias. ¡Mu! Adiós. No seas malo, abuelo cerdito. Esos son los gnomos de la abuela cerdita. Ay, parece que sí queremos gnomos después de todo. De acuerdo. Aquí tienen. Son muy lindos. También está esto. Adiós. Gracias, señor toro. Adiós. Adiós. ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Pepa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín. Así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? Claro, Pepa. Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. Oh, no. No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Pepa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Pepa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomás en mi jardín. Oh, bueno. Creo que eso es posible. Pepe y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Pepa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. Oh. Ah, abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Eh, sí. Eso supongo. A Pepe y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos. El bebé Alexander. Hoy los primos de Pepe y George irán a visitarlos. Mami, ¿cuánto falta para que llegue mi prima Chloe? Ya no mucho, Pepe. El bebé Alexander también vendrá. ¿Lo recuerdas? Ay, los bebés lloran todo el tiempo y hacen mucho ruido. Yo creo que el bebé Alexander ya no es así. ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? No, es el bebé Alexander. ¡Hola, Pepe! ¡Hola, George! ¡Hola, prima Chloe! ¡Hola, familia! ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola! ¡Hola, tía cerdita! Pepe, ¿te acuerdas del bebé Alexander, verdad? ¡Sí! ¿Se quedarán un par de días? ¡No! Es solo lo que el bebé Alexander necesita para solo un día. No podemos salir de casa sin todas estas cosas. ¡Oh! ¡Hola, bebé Alexander! Todavía no sabe hablar. Entonces, si no habla, ¿cómo saben qué es lo que quiere? Lo adivinamos. Y adivino que tiene hambre. Pepe, ¿quieres ayudarme a darle de comer al bebé Alexander? ¡Sí, con gusto! Es la hora de la comida para el bebé Alexander. Tu prima Pepe te dará de comer hoy, Alexander. Toma, bebé Alexander. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ay! Creo que no quiere comer. No es fácil darle de comer al bebé Alexander. Fíjate. Aquí viene el avión. A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Pepe. Aquí viene el avión. ¡Brr! Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Shh! ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Pepe, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Sí, ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Pepe. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. Sí, tiene cinco velocidades, sobre tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. A Alexander le gusta cuando hablas, Pepe. ¡Eso es porque soy muy interesante! Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Pepe encontró un gran charco de lodo. ¡Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo! ¡Me fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Charcos! ¡Alexander dijo su primera palabra! ¡Charcos! ¡Sí, chancos! ¡Y yo se la enseñé! ¡Charcos! ¡Chancos!